Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una calidad bienvenida a Billoyer. Soy Yamileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del Diplomado de Derecho Societario Moderno con el tema Transformación Digital en Empresas Financieras, que será desarrollado por la distinguida doctora Karina Chinges, que es abogada experta en regulación bancaria, mercado de valores y fintech. Cuenta con 14 años de experiencia profesional, tanto en el sector privado como en el sector público. Ha trabajado en el supervisor bancario peruano y en organismos reguladores, así como en importantes firmas de asesoría legal local e internacional. Es graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con mención sobresaliente. Tiene además una maestría en Derecho en Queen Mary University of London del Reino Unido con especialización en Derecho Bancario y Financiero. También cuenta con un Diplomado en Mercado de Valores y Finanzas Corporativas por la Universidad de ESA. Asimismo, es profesora a la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico y expositora en diversos foros y seminarios nacionales e internacionales. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión. La doctora podrá atenderlos en el momento que mejor disponga, en este caso al finalizar su sesión. Muy bien, finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a continuar con la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes. Hemos preparado una presentación especialmente con este tema. Cuando tengan dudas, consultas, encantada de poder ayudarlos. Solamente levantan el micro y hacen su pregunta, porque va a ser un poco difícil que yo las pueda leer por el chat, así que encantada de poder escucharlos. Ideal si hay comentarios a respecto, referencias, dudas, que podamos compartir para el beneficio de todos. Voy a proyectar la presentación y me avisan por favor cuando ya se pueda ver para comenzar. No lo agradezco, doctora. Gracias. A ver, vamos a comenzar. El tema que nos ocupa el día de hoy en el Diplomado de Derecho Societario Moderno, en el que gentilmente me ha invitado la revista Big Lawyer, es transformación digital en empresas financieras. Porque mi especialidad, como ha comentado Jan Milet, es básicamente en el sector financiero, también en el sector corporativo, también en el sector corporativo, pero en los últimos años con mayor fuerza en las entidades del sistema financiero, porque como se han dado cuenta y seguramente muchos de nosotros en la sesión, digamos, utilizamos algún servicio financiero por los canales digitales, como por ejemplo la billetera IAPE, que te brinda servicios de pagos y transferencias, pero también a través del cual podemos acceder a otros servicios financieros, como préstamos de bajo valor, cambio de divisas, servicio de remesas, y ahora también muchas de las entidades financieras supervisadas por la SBS, la Superintendencia de Banques y Seguros, han implementado productos completamente digitales, como cuenta de ahorros digital, tarjeta de crédito digital, uno puede acceder a esos productos desde la web de las entidades financieras o de las aplicaciones de las mismas, y así vemos que muchos de los productos financieros que antes se contrataban de la manera tradicional en las oficinas o agencias de las empresas de sistema financiero, ahora se contratan con mayor fuerza, sobre todo desde la época de la pandemia, por canales digitales, inclusive podemos acceder a estos productos financieros, ya no solo desde las plataformas de las propias entidades financieras, sino a través de plataformas de otras empresas, que no son empresas del sistema financiero, pero que en alianza con empresas del sistema financiero, un usuario puede acceder a ese tipo de productos. Un ejemplo rápido para contar es la alianza que hubo entre MiBanco, que es una empresa del sistema financiero, con Uber, para que los socios de Uber pudieran adquirir un crédito, un préstamo personal, para diversos usos, entre ellos, para poder hacer mantenimiento a sus vehículos, por ejemplo, los choferes, ¿no? Entonces, vemos ahí un claro ejemplo en el cual, en una aplicación como puede ser Uber, que básicamente es una plataforma manejada por una empresa, podemos acceder a un producto financiero, ¿no? ¿Y esto cómo es posible? Porque atrás de esto, atrás de lo fácil que puede ser solicitar y obtener un crédito, en una plataforma como Uber, está una alianza entre una entidad financiera y una empresa tecnológica para poder acceder a estos productos, ¿no? Entonces, o también vemos que, por ejemplo, en plataformas como Mercado Libre, Amazon, ¿no? Podemos acceder a productos financieros, como paga tu producto en pocas cuotas, ¿no? Es decir, un financiamiento en cuotas, inclusive en algunos casos sin intereses, para que te puedas adquirir tu producto. Entonces, es un servicio financiero, es un financiamiento que se puede obtener no solo de empresas del sistema financiero, sino también de empresas que no son del sistema financiero, pero que te dan financiamiento con recursos propios. Es decir, los financiamientos no vienen de la captación de ahorro del público, sino que vienen de los recursos propios de la compañía que presta el servicio de financiamiento. Y para eso no se necesita licencia, solo un registro posterior a la inscripción de la sociedad que va a brindar el servicio. Entonces, vemos cada día con mayor fuerza, y no solamente en el Perú, sino a nivel regional, que las entidades del sistema financiero o las empresas que brindan servicios financieros, los, digamos, están atravesando un proceso de transformación digital, ¿no? Y con lo cual es importante ver, digamos, qué se necesita en las empresas del sistema financiero, qué necesitan para poder atravesar con éxito este proceso, qué tecnologías actualmente las empresas del sistema financiero se encuentran usando para poder implementar su proceso de transformación digital en la compañía, no solamente a través de vender sus productos por canales digitales, sino también desde la génesis del producto financiero, desde el diseño del producto financiero, se puede usar la tecnología para poder crear, diseñar ese producto financiero a la medida de la necesidad de sus clientes o de los clientes a los que se quieren dirigir, ¿no? Y puede también implementar tecnología a las empresas del sistema financiero en sus procesos a la interna, no de cara al cliente, sino a la interna automatizando tareas administrativas o contratando proveedores externos para que hagan las funciones que antes la hacían internamente, ¿no es cierto?, en sus oficinas, de manera física o de manera manual. Ahora ya las empresas están migrando, digamos, mucho a contratar servicios especializados de diversos proveedores como para hacer algunas de sus funciones, como el análisis de riesgo crediticio, el análisis de prevención del lavado, el procesamiento de datos para poder segmentar a sus clientes, todas esas funciones las puede obtener, ya no necesariamente contratando personal a la interna, sino contratando proveedores especializados usando la tecnología para poder hacer esas funciones, sobre todo en tiempo real, ¿no? Entonces, dada la importancia de este tema, con Bill oyer hemos acordado que vamos a profundizar un poco más en esta sesión sobre cuáles son esas tecnologías que usan las empresas del sistema financiero, algunas en un nivel de avance mayor que en otras empresas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos bancos que están liderando el proceso de transformación digital en el Perú y ciertamente con mayor avance en la región, pero también es importante saber que el uso de estas tecnologías, si bien traen muchos beneficios, ¿no? Como poder diseñar productos más a la medida del cliente o otorgarle un financiamiento a un cliente que antes no pasaba el examen de evaluación crediticia porque solamente se analizaba cierta información y ahora se puede analizar un conjunto de información adicional que puede permitir decir sí, sí puede pagar un crédito menor, pero no puede pagar. Y si bien es cierto, puede tener varios beneficios, por ejemplo, en la inclusión financiera, ¿no? O en la reducción de costos para la organización de procesos internos, también trae determinados riesgos o desafíos para las empresas en el sistema financiero producto del uso de estas tecnologías que son riesgos que las empresas tienen que identificar, si son riesgos altos, medianos, bajos, y para poder definir cómo es la mejor manera de mitigar esos riesgos, controlar o eliminar esos riesgos, para que esos riesgos, para prevenir que esos riesgos se conviertan en pérdidas económicas para las empresas, sino que al contrario, se obtengan los beneficios que se espera con el uso de estas tecnologías. Entonces, dicho todo este preámbulo, creo que es importante hacerlo para que sepan qué es lo que viene ahora, ¿no? Y vamos a comenzar con el punto de partida del proceso de transformación digital de una empresa financiera, ¿no? Que es básicamente el rol que tiene el directorio o la alta dirección, incluyendo las gerencias, en este proceso de transformación digital, porque tiene que comenzar por los líderes, las personas, los funcionarios, los miembros que están liderando la institución para que, sobre la base del compromiso de ellos y de las políticas que aprueben, pueda ejecutarse e implementarse a la interna. ¿Qué tecnologías van a usar para poder iniciar, avanzar o mejorar su proceso de transformación digital, ¿no? No solamente, como les dije, implementando canales, sino también automatizando procesos a la interna, no solamente como se dice en el front office, sino en el back office, o también para poder diseñar mejor los productos financieros, haciendo un procesamiento de datos de los clientes, y que les va a permitir conocer las preferencias y necesidades de cada segmento de clientes. Entonces, todo comienza con el directorio. ¿Por qué? Porque, como saben las empresas en el sistema financiero, y acá vamos a hablar principalmente de las empresas que, para operar, necesitan una licencia previa de la superintendencia de Banco y Seguro, como por ejemplo los bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, empresas de créditos, ¿no? Empresas especializadas en servicios financieros, como Factoring, Leasing, ¿no? Tenemos también la de Leasing. Todas aquellas que necesitan una licencia previa para poder realizar sus operaciones, todas estas empresas están sometidas a determinada regulación financiera emitida el reglamento de gobierno corporativo y gestión integral de riesgos. En ese reglamento se establecen las funciones y responsabilidades del directorio de una empresa de sistema financiero que opera en el Perú. Y esto no es muy diferente de la regulación financiera de otros países a nivel regional e incluso a nivel de Europa o UK o Estados Unidos, ¿no? El directorio tiene determinados roles y responsabilidades que tiene que cumplir. Y entre ellas una de las más importantes porque hay un conjunto, ¿no? Están algunas vinculadas a la aprobación de la estrategia de la compañía, ¿no? Ese rol del director es una función que tiene que cumplir permanentemente porque esa estrategia no es una estrategia estática, sino una estrategia dinámica que puede cambiar en el tiempo dependiendo de las condiciones económicas, de los objetivos de la compañía, del perfil de riesgo, ¿no? El directorio en conjunto de expertos, ¿no? Tienen la misión y regulatoria, ¿no? Está establecida en este reglamento que les comento de aprobar la estrategia de la empresa de sistema financiero que diría. Dentro de las estrategias corporativas o de la empresa está la posibilidad si es que quieres, digamos, llevar a la empresa al sistema financiero, digamos, en una posición de crecimiento, sostenibilidad y competitiva a las tendencias del mercado, está necesariamente la posibilidad de aprobar la estrategia de transformación digital de la compañía, ¿no? para que la compañía pueda competir en esta era digital en donde la mayoría de los servicios se brindan a la manera financiera con mayor fuerza, ¿no? Entonces, es importante saber que dentro de las funciones del directorio tienen la función de aprobar la estrategia de la compañía, entre ellas de estrategia de transformación digital. También es importante saber que para poder implementar esa estrategia de transformación digital, y ahora vamos a ver más adelante qué componentes debe contener esa estrategia de transformación digital, pero para poder implementar esa estrategia que el directorio aprueba, también el directorio tiene que aprobar las roles y funciones y responsabilidades de las gerencias que van a implementar esa estrategia, ¿no? Porque el directorio lo que hace es un nivel de aprobación de las políticas generales de la compañía, ¿no? ¿A dónde quiere llegar la compañía? ¿Cuál es la meta de la compañía en este año? ¿No? ¿Cuál es el presupuesto de la compañía para lograr esa meta? ¿Qué es lo que quiere lograr en su proceso de transformación digital? ¿Perdón? ¿Y quién va a implementar esa estrategia de transformación digital? La implementación, la ejecución, la contratación de las tecnologías, del proveedor, el contrato, eso lo hacen las gerencias. Y dentro de las gerencias de una empresa de sistema financiero hay varios tipos de gerencias, ¿no? Las gerencias vinculadas al negocio mismo, ¿no? A las unidades negocios a las que van a aprobar las operaciones financieras, pero también tienes a la gerencia de riesgos que va a ayudar a las unidades de negocio a poder señalar si las operaciones se aprueban o no, porque tienen un nivel de riesgo que ha sido aprobado previamente por el directorio, ¿no? Entonces, el directorio tiene que no solamente aprobar la estrategia, sino aprobar qué gerencias se van a encargar de implementar esa estrategia y adivinar los presupuestos necesarios para ello, ¿no? Porque una de las cosas que vamos a ver también es que las empresas del sistema financiero necesitan financiamiento, necesitan recursos financieros para poder implementar esa estrategia, ¿no? La tecnología implica una inversión importante, pero es una inversión que genera mayores utilidades, ¿no? Y necesaria en muchos casos. Y también tiene que establecer, digamos, si el directorio aprueba esa estrategia de transformación digital y asigna los roles y funciones a las gerencias, ¿qué es lo que se quiere obtener de metas financieras a cierto plazo? ¿Cómo se llama? Para poder, digamos, justificar que efectivamente la inversión que se haga en estas tecnologías sea una inversión que produzca las utilidades o las metas financieras que previamente el directorio ha aprobado, ¿no? Y requerir que la gestión de riesgo sea consistente con la estrategia. Es decir, no es solamente el hecho, la estrategia de transformación digital, que ahora vamos a ver un poco más del tema, no solamente consiste en la aprobación del uso de ciertas tecnologías de la compañía financiera para poder brindar sus productos de manera digital. Hay un montón de aspectos que están vinculados a la estrategia de transformación digital, que lo vamos a ver ahora, pero es todo lo que, todos los, digamos, las necesidades o todos los aspectos vinculados a la estrategia de transformación digital que se contraten para poder implementar esa estrategia, tienen que ser consistentes con la cantidad de riesgo que asume. Es decir, si, por ejemplo, la empresa de sistema financiero aprueba que toda la información de la compañía financiera ya no va a estar almacenada en servidores físicos, en su sede principal, en donde están todas las computadoras principales y todas las unidades de almacenamiento de la información, sino que toda la información ahora va a migrar a la nube, ¿no? Y va, ahí es donde se va a mantener almacenar la información de los clientes, de los trabajadores, de los proveedores, ya no en servidores físicos, sino en la nube. Entonces, el tema va, oye, ¿y qué tipo de proveedor de nube voy a contratar que no sea, porque además estamos hablando de la información confidencial de la compañía, ¿no? ¿Qué tipo de proveedor se va a encargar de almacenar esa información y asegurarme que la información se mantenga confidencial, íntegra, inalterable, ¿no? Aquel proveedor que se ha seleccionado tiene que ser un proveedor que no le genere un riesgo a la compañía de PR, de manipulación de información, robo de información, un riesgo que la compañía no está dispuesta a tolerar, porque el directorio también aprueba los niveles de riesgo tolerables en diferentes aspectos, ¿no? Riesgo operacional, riesgo de crédito, riesgo de lavado, el riesgo operacional que tiene que ver con la estrategia, el directorio aprueba determinados niveles de riesgo que están dispuestos a asumir, entonces, las gerencias que implementan la estrategia y que tengan encargados de, por ejemplo, contratar el proveedor de la nube, tiene que saber que el proveedor tiene que ser un proveedor que cumple ciertas características, porque si no lo cumple podría estar superando los niveles de riesgo previamente aprobados por el director, entonces, se tiene que, el directorio tiene que monitorear que las gerencias cuando implementen la estrategia sea de acuerdo con los niveles tolerables de riesgo que puede haber, porque efectivamente un gran problema que vamos a ver en el tema de los proveedores tecnológicos de nube, es que son muy pocos a nivel global, ¿no? Los principales, es decir, aquellos proveedores que tienen los niveles de seguridad altos, sistemas de calidad del servicio súper alto como necesitan una empresa de sistema financiero, son principalmente entre tres o cuatro a nivel global para todos los bancos, ¿no? Amazon Web Service, Google Cloud, tenemos también Microsoft Azure, ¿no? Pero son pocos, entonces, si es que falla uno, tenemos que tener un backup, porque además se almacena la información más importante de la compañía, y a veces ese backup no es tan fácil de sustituir, ¿no? Entonces, el directorio tiene que monitorear que la agencia esté implementando la estrategia de acuerdo con los niveles de tolerancia del riesgo, es decir, aquel proveedor que acoja también tiene que tener la capacidad de enviar toda la información a otro proveedor si la entidad financiera decide cambiarlo por determinados problemas, ¿no? Y la entidad financiera tiene que tener la posibilidad de decidirlo de manera objetiva, ¿no? Nadie está hablando de cambiarlo sin justificación, sino de manera justificada a otro proveedor de manera rápida que no suponga una alteración del servicio, una interrupción del servicio financiero que se preste, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Tiene todo lo que apruebe el directorio tiene que ser coherente, ¿no? Vinculado a la estrategia de transformación digital. ¿Cuáles son los componentes que de alguna manera, de acuerdo con Deloitte, un informe último de Deloitte en estos temas, cuáles son los elementos más significativos que componen la estrategia corporativa de una empresa del sistema financiero, ¿no? Para poder definir de alguna manera cuál va a ser la estrategia específica de transformación digital de una empresa del sistema financiero, el directorio tiene que evaluar ciertos componentes o aspectos importantes, ¿no? Tiene que ver, digamos, cuál es su benchmark, su punto de referencia, ¿no? ¿Cómo están sus principales competidores en términos de transformación digital? Oye, están usando sistemas basados en inteligencia artificial, están usando, digamos, están vendiendo sus productos a través de alianzas con otras plataformas tipo Rappi, tipo Uber, tipo Dili, tipo Mercado Libre, o sea, están teniendo otros canales de venta, no solamente los propios sino de sus aliados, ¿no? ¿Cómo están yendo los competidores? ¿Ya nosotros queremos ir más allá o queremos alinearnos a lo que dice, a lo que está actualmente el mercado o queremos ir un poco más allá? ¿Qué tecnologías principales están usando desde el sistema financiero que puede servirnos a nosotros como entidad financiera a poder optimizar nuestro proceso, generar eficiencias de ahorros de tiempo, hacer un análisis más de riesgo, más adecuado, con tanta información del cliente, no solamente la información financiera tradicional, es decir, si ustedes van a la central de riesgos de la SES, van a ver que la historia del crediticio de determinado cliente, cómo le fue en sus productos financieros anteriores, eso definitivamente es una señal de que es un buen pagador o ha tenido problemas, pero no es la única fuente de información de la historia de comportamiento de pago de un cliente, de servicios financieros, pero también tenemos otras fuentes como la historia de servicios de pago de sus servicios públicos, de su delegado a teléfono, de un cable, de su maestría, no sé, de todo, digamos, todo tipo de fuente de información que pueda ayudar a la empresa de sistemas financieros a saber con mayor precisión la conducta y capacidad de pago de un cliente financiero y no financiero sirve, ¿no? Y entonces, para eso, la empresa tiene que poder acceder a ese tipo de información adicional a la tradicional para que puedas un análisis más preciso. Y no solamente el tema de qué información se analiza el cliente, sino también que sea en tiempo real, es decir, lo más rápido posible y para eso se necesitan software especializados en el proceso de información sobre diferentes clientes de manera ágil. En el mismo día que se solicita el crédito, desde ese mismo día, los softwares están ya procesando si cumple o no cumple con el perfil de riesgo para poder darle el crédito. Es decir, ese es un producto financiero. ¿Cuáles son? Siempre es importante fijar metas, ¿no? Oye, si voy a invertir en esas tecnologías, quiero llegar al mínimo a estas metas, ¿no? Porque si no, no me está funcionando. O si implementar esa tecnología, en vez de ayudarme a alcanzar esta meta financiera, me está generando, digamos, pagar indemnizaciones, danos, reclamos, entonces no me ayuda, ¿no? La idea es tratar de hacer un seguimiento si cumple o no cumple los objetivos, ¿no? Y la aplicación de las áreas de oportunidad, es decir, ¿qué tipo de productos voy a diseñar a través de, que voy a ofrecer en canales digitales para determinada población? Por ejemplo, población que antes no tenía una cuenta de ahorro digital, ahora esa población es una área de oportunidad porque no tienen productos financieros, ¿no? Entonces voy a entrar a ese segmento para poder ofrecerles un producto, digamos, fácil de abrir con todas las seguridades del caso, sabiendo que, digamos, importante, también una empresa tiene que no solamente dar productos por dar, tiene que, en el caso de los productos pasivos, es decir, de ahorro, por ejemplo, ¿no? Cuando promueve sus cuentas de ahorro digital, tiene que saber quién es la entidad del cliente, porque si no, podría estar tendrán un problema de lavado, un problema o un riesgo de lavado de activos, ¿no? O sea, porque en muchas personas, digamos, los ahorros que depositan son de origen ilícito, pero no todas son así. Puede haber algunas que quieran ingresar dinero a la entidad financiera de origen ilícito. Entonces, siempre la empresa tiene que hacer la gestión de los riesgos vinculados a los productos pasivos, ¿no? Entonces, pero eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es tratar, o si no, ya tiene un producto financiero, ya tiene la cuenta de ahorro, ahora queremos, el objetivo de la entidad financiera es que esa lista de clientes tenga un segundo producto financiero. Entonces, oye, la meta que quiero lograr es que ya mis clientes que tengo, quiero que compren un segundo producto, ¿no? Y además quiero que este grupo de potenciales clientes sean ahora clientes, digamos, entonces puedes tener diferentes metas, ¿no? Pero es importante también analizar las áreas de oportunidad en donde es necesario, o sea, es importante leer las necesidades financieras de los clientes, ¿no? Y para eso se puede utilizar tecnología para poder analizar las preferencias de los clientes y en el momento que necesita ofrecerle ese producto financiero, ¿no? Y eso se puede hacer con tecnología. Entonces, en el caso digamos, a nivel normativo porque finalmente somos abogados, ¿no? Es importante que sepan que ya hace unos años el gobierno aprobó la política nacional de transformación digital del Perú. Dentro de los objetivos de esta política está uno vinculado a la prestación de servicios financieros digitales, ¿no? La idea es que en todas las áreas, no solamente en el sector financiero, sino por ejemplo servicios públicos digitales, servicios de salud digitales, servicios financieros digitales, el gobierno peruano ha establecido una estrategia, una política, perdón, una política nacional de transformación digital que incluye los servicios financieros, ¿no? Y en donde se expresa la necesidad de trabajar en conjunto tanto el sector público como el sector privado para poder alcanzar digamos estos objetivos vinculados a los servicios financieros digitales, es decir, que los consumidores, que las personas, los ciudadanos, las empresas puedan consumir servicios financieros digitales, ¿no? Y para eso es necesario que las empresas desarrollen o aceleren sus procesos de transformación digital y en la política podemos ver cuál es la definición porque siempre es importante saber de qué estamos hablando cuando hablamos de transformación digital, ¿no? Y esta definición de transformación digital se aplica no solamente para el ámbito financiero sino para todo tipo de servicio, incluyendo servicios públicos, ¿no? Es transformación digital en el sector telecomunicaciones, en el sector energético, en el sector financiero. En general, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de un proceso permanente y como está basado también en el uso de la tecnología, como saben, la tecnología y eso ya es histórico, la tecnología tiende a evolucionar permanentemente, ¿no? Permanentemente. No es como que inicia en un día y termina en otro día. O sea, el proceso de transformación digital es un proceso continuo no tiene fin porque está basado en el uso de las tecnologías y las tecnologías se van desarrollando, se van evolucionando, van mejorando, ¿no? También con ciertos riesgos que vienen con la evolución, pero es continuo. Entonces, el proceso de transformación digital de las empresas, incluyendo las empresas financieras, es un proceso que no acaba. Es un proceso que comienza, pero no termina. Puede haber metas de corto plazo o en mediano o largo plazo, pero no acaba porque se basa en el uso de las tecnologías. Entonces, es un proceso continuo. Es un proceso disruptivo porque cambia la manera tradicional de prestar el servicio, ¿no es cierto? Entonces, ya ahora tú puedes gozar de un servicio desde el teléfono. Yo ya no voy. Además, por cierto, yo ahorita estoy en Europa, ¿no? Y todo se hace de manera virtual. Todo es posible ser de manera virtual. Entonces, es un proceso que cambia de manera tradicional. Es estratégico porque no es como involuntariamente me salió este grupo de clientes, sino que todo está planeado. Justo quería llegar a atender a este segmento de clientes que antes no estaba matalizado o ya tengo mis clientes y quiero ofrecerle un producto nuevo que no necesariamente puede ser un producto financiero, sino puedo ofrecerle un producto de seguro o puedo ofrecerle un producto de inversión, ¿no? El proceso de transformación digital es un proceso estratégico, ¿no? Y que implica un cambio cultural y eso es una de las claves del cambio cultural de toda la entidad financiera, comenzando por los cabezas, por el director, ¿no? ¿Y en qué consiste esta cultura digital que debe internalizar y, como dice, incorporar en el ADN de la organización la cultura digital? es básicamente, digamos, saber cuáles son las metas, ¿no es cierto?, en temas de transformación digital que se ha fijado la compañía y qué pasos tiene que seguir para lograr esas metas vinculadas a la transformación digital. Y vamos a ver cuáles son esas metas principales a las que tiene que apuntar una empresa para poder tener un nivel de transformación digital que de acuerdo con los organismos financieros internacionales es un nivel de madurez digital importante, ¿no? No estar en un nivel bajo en temas de madurez digital, sino un nivel avanzado de madurez digital, ¿no? Entonces, es un proceso continuo, disruptivo, estratégico, de cambio cultural que comienza por la alta dirección basado en el uso de las tecnologías. Está bien, la tecnología es importante y se usa, pero no solo para las tecnologías no son lo que son sin su compañero fiel, que es la información. La idea es que las tecnologías puedan ayudar a procesar, a sistematizar, procesar y dar un resultado de la información con la que cuenta la compañía para poder saber el personalismo del cliente, las preferencias del cliente, digamos, cuáles son las necesidades del cliente en determinado periodo, oye, yo me voy de viaje y necesito un crédito personal porque me voy de vacaciones, ¿no? Y entonces, ok, pero también necesitas un seguro, entonces, saber leer al cliente, procesando la información que te da el cliente, información que te lo puede dar directamente o que puede estar de manera pública, ¿no? La idea es que la transformación digital se basa en el uso de las tecnologías pero también en el uso de la información que tiene la compañía, a la que puede acceder la compañía, ¿no? Para poder generar valor no solamente en el cliente, ¿no es cierto?, y darle con un producto a la medida de sus necesidades sino también valor, digamos, valor para la compañía, ¿no? Entonces, para eso se necesita liderazgo y se necesita algo que justamente ahorita estamos haciendo, capacitación. Se necesita entender, digamos, ¿cuál es mi rol? En este caso, nosotros somos los abogados, nosotros somos los abogados y debemos de informar al directorio o a las perencias ejecutivas de cuáles son los roles del directorio, de cuáles son las tecnologías, porque también somos abogados pero también estando inmersos en esta era digital, debemos de saber cuáles son esas tecnologías que se están usando y qué riesgos genera para poder decirle a las áreas de gestión de riesgos que tienen que identificar esos riesgos y controlar esos riesgos, ¿no? Capacitación, mucha capacitación para saber cuál es lo que puede aportar una tecnología y qué riesgos pueden tener y desarrollo del pensamiento digital, ¿no? Saber que la mayoría, como dice la SBS para promover este proceso en una norma dejó claro que las empresas del sistema financiero cuando tienen una licencia, la licencia les da el permiso de poder hacer determinadas operaciones. Si soy una empresa de crédito con licencia, tengo permiso para hacer, por decir, no es un número exacto, pero si tengo una licencia de empresa de crédito, tengo permiso para hacer 10 operaciones, pero si tengo una licencia de banco, tengo permiso para hacer 43 operaciones. Ok, claro, para tener una licencia de banco es más difícil que tener una licencia de empresa de crédito. Ok, pero con una licencia yo puedo hacer un conjunto de operaciones, con una licencia de operaciones múltiples, me refiero, del sistema financiero. Ok, la ley se ha dicho que las empresas del sistema financiero pueden hacer de manera digital todas las operaciones que están permitidas con su licencia. Es decir, si un banco que tiene 43 operaciones permitidas puede hacer esas 43 de manera física, también las puede, está permitido legalmente hacerlas de manera digital. ¿Y a cómo las hacen? ¿Qué tecnología usa? ¿A qué gerencias les encarga el tema? ¿Quién se va a encargar de medir los riesgos? Eso es un tema del banco, pero legalmente lo puede hacer. Todo lo que esté permitido por su licencia lo puede hacer de manera digital para que quede claro. ¿No? Y el Banco Interamericano de Desarrollo hay una frase, digamos, ha señalado una frase bien importante del compromiso de la alta dirección de las empresas del sistema financiero para poder ayudar al proceso de transformación digital. y dice la cultura digital arraigada en la organización y respaldada por la alta dirección es la fuerza impulsora detrás de la transformación digital exitosa de una empresa. Es decir, esta cultura digital en donde se fijan cuáles son los elementos, las metas de transformación digital que se quieren lograr, cuáles son los pasos para alcanzarlo, y este proceso respaldado por el directorio es lo que hace a una empresa que digamos alcance con éxito un proceso de transformación digital a un nivel alto. Entonces, la cultura digital está basada en liderazgo de la alta dirección, en la capacitación de todo el personal que está involucrado, en la fijación de las metas por parte del director y los pasos, es lo que hace a una empresa del sistema financiero que pueda tener un éxito en su proceso de transformación digital, al menos para alcanzar un nivel innovador o avanzado de transformación digital. de acuerdo con el último reporte del BIT que ha salido publicado en el 2023, se dice que para que las empresas puedan alcanzar un nivel de madurez digital alto o avanzado, las empresas tienen que preocuparse por ocho aspectos importantes. Si quieres desarrollar tu proceso de transformación digital con éxito y eso es permanente, no es como que haces una vez esto y ya estás siempre en la cima, no, esto es siempre permanente. Si quieres estar a la cabeza de los que están en su proceso de transformación digital, el Banco Interamericano de Desarrollo ha dicho que hay ocho aspectos importantes que considerar, ¿no? Bueno, el tema de la aprobación de la estrategia que hemos dicho eso de cabeza, ¿no? Y además porque es una obligación del director. Cuando las empresas digamos del sistema financiero desarrollen qué pasos se tienen que cumplir para poder atravesar con éxito este proceso de transformación digital, tiene que tomar en cuenta que los productos que se ofrezcan, los productos financieros o servicios financieros que se ofrezcan tienen que tener dentro de su diseño una experiencia del cliente positiva. Es decir, que cuando yo, por ejemplo, quiera solicitar un crédito en una atracción que puede ser incluso no del propio banco, sino puede ser de una empresa de servicio de delivery que me da una tarjeta de crédito. Que la experiencia, que esa experiencia que yo como cliente paso desde el momento que abro la aplicación y pongo mis datos sea lo más amigable posible. Que sean los pasos necesarios y simples que puedan ayudarme a mí a pasar una experiencia. Oye, en tres, cuatro, cinco pasos pude solicitar mi crédito y al día siguiente o en la noche ese mismo día me lo desembolsaron. Claro, es una experiencia que yo como cliente tengo que es lo más fácil, amigable de entender sin que me lleven de una ventana a otra me pidan a llenar miles de datos nuevamente. Eso malogra la experiencia de cliente. Pero si en los pasos que yo tengo que dar para solicitar un producto y tenerlo son simples y necesarios sin que la empresa de sistema financiero esté asumiendo mucha responsabilidad. Es decir, no es porque yo solicité el crédito y ya me lo dieron sin que el banco haya hecho una evaluación de mi perfil crediticio o de mi de mi identidad. Eso de todas maneras lo tiene que hacer lo tiene que pedir el cliente la empresa de sistema financiero en el momento que estoy solicitando el producto. Pero lo tiene que lo tiene que pedir pero para eso para que se pueda hacer fácil para mí tiene que la empresa de sistema financiero tiene que tener tecnología que haga que rápidamente en tiempo real apenas yo solicite un crédito y ya la empresa de sistema financiero tenga la capacidad de poder haberme hecho incluso una pre-aprobación y decir ah ya Karina solicitó un crédito ya le habíamos hecho su análisis de crédito hay que actualizarlo en el software y rápidamente en ese mismo momento en cuestión de minutos me dicen sí aprobado o no aprobado porque ya ese software se alimenta de información de la central de riesgo inmediatamente empieza a procesar la información y me sale sí aceptado ya reconocimiento facial usted es Karina chinguel sí ponga su voy a digital o tómese una foto inmediatamente la cámara reconoce y dice sí es Karina chinguel entonces que la experiencia sea lo más simple y amigable posible ese es un aspecto que se tiene que tomar en cuenta ¿no? no porque sea digital le voy a pedir 7000 cosas en mi aplicación y voy a pedirle llenar formularios de formularios y duplicar la información que no es necesaria ¿no? otra cosa la tecnología bueno ¿qué tecnología vamos a usar? biometría vamos a usar big data vamos a usar software de inteligencia artificial ¿no? todo eso ¿qué datos del cliente vamos a analizar? solamente los datos de la central de riesgos o vamos a analizar datos también que no son financieros de conducta de pago en su billetera en su billetera en su billetera digital tengo toda la información de qué es lo que compra Karina y si lo compra financiado cómo lo cómo lo paga ¿no? este en una tienda de supermercado puede haber comprado un electrodoméstico en cuántas cuotas y lo ha pagado puntual entonces yo proceso toda esta información porque la tengo de una aplicación proceso toda la información de las transacciones de Karina y sale que sí es una buena pagada entonces ¿qué datos de nuestros clientes vamos a analizar a procesar y con qué tecnología lo vamos a hacer? ¿no es cierto? ¿y cómo voy a ofrecer mi producto? ah y por cierto el éxito en la transformación digital en la empresa en el sistema financiero no se agota dándole dándole al cliente el producto y ya está porque si le das un producto un préstamo digital ya el cliente va a ser un cliente desde que toma el producto hasta que paga el crédito o sea la atención al cliente también incluye la post-venta ¿no? y también se puede implementar tecnología en la post-venta es decir si yo tengo alguna duda consulta reclamo queja durante la vida del producto financiero también todos esos reclamos esas consultas que tengo se pueden atender de manera fácil a través del uso de tecnología como los chatbox cada vez más entrenados para poder actuar como si fuera una persona ¿no es cierto? y puede ayudar en el soporte al cliente en la atención al cliente posterior ¿no? y eso ayuda a economizar digamos costos para la empresa y hacerle la vida más fácil al cliente ¿no? siempre y cuando le absuelva las preguntas exactas que el cliente quiere ¿no? al inicio los chatbox solamente te respondían algunas consultas y te repetían sus respuestas ya ahora esos chatbox se han mejorado se han entrenado con mayor información aprenden solos y parece como si fuera una persona humana en la que te está dando la respuesta desde el lado de la empresa del sistema financiero entonces todos los aspectos son importantes que se van a dar en cuenta para poder atravesar con éxito el proceso de transformación digital ahora ¿qué es lo que ha encontrado el Banco Interamericano de Desarrollo en un estudio que ha hecho a diferentes empresas del sistema financiero bancos microfinancieras cooperativas e incluso empresas fintech que son digamos entendidas como empresas que no necesitan una licencia del sistema financiero pero que brindan servicios financieros porque en las jurisdicciones que los brindan no es necesario tener una licencia previa del sistema financiero para prestar sus operaciones por ejemplo en el Perú si una empresa quiere brindar préstamos tiene dos rutas me refiero a préstamos con recursos propios es decir si una empresa con sus propios recursos quiere brindar préstamos y cobrar un interés a sus clientes tiene dos opciones o pide una licencia de una llamada de una empresa de crédito a la SBS y la SBS le da su licencia claro que para darle su licencia tiene que presentar una enorme cantidad de requisitos y le da su licencia y con esa licencia puede dar créditos a los clientes con recursos propios no estamos hablando de los créditos que se dan cuando se capta ahorros de público esta licencia solamente permite dar créditos con los recursos de la propia empresa pero la licencia de la SBS no solamente le permite a la empresa dar préstamos a los clientes con recursos propios sino también le permite a la empresa realizar operaciones adicionales financieras es decir brindar por ejemplo productos de factoring de leasing entre otros entonces es una licencia que si bien es cierto se llama licencia de empresa de créditos y le da la posibilidad de dar créditos a los clientes con recursos propios también viene acompañada de otras operaciones que puede realizar las que no puede realizar ciertamente es captación de ahorros de público para la licencia de empresa de crédito entonces esa es la ruta regulada en donde pides una licencia te dan la posibilidad y también te suman un par de operaciones adicionales que puedes hacer en esas no se encuentra la participación pero tienes otra ruta que es la ruta no regulada y también completamente válida reconocida por la SBS que es la ruta en la cual no pides no es necesario pedir una licencia y te dedicas a la prestación de servicios de préstamo con recursos propios ¿no? y solamente te tienes que registrar en la SBS porque la SBS tiene diferentes registros entre ellos el registro de empresas de presta registrarte ahí y implementarte como obligación implementar tu sistema de prevención de lavado pero se puede hacer entonces muchas empresas del sistema financiero y lo mismo pasa con el servicio de cambio de divisas que es un servicio financiero que se puede hacer sin licencia solamente con un registro entonces muchas empresas tecnológicas se dedican a la prestación de servicios de préstamo digital y solamente están registradas o prestación de servicio de cambio de divisas y están registradas pero no no tienen una licencia previa porque no es necesario tener si quieres la puedes tener porque es una alternativa pero es más costosa claro te da la posibilidad de hacer otras operaciones pero si no quieres no es necesario tener entonces estas empresas que son empresas llamadas Sinte ¿no? porque dan servicios financieros basados en tecnología y no tienen una licencia sino solamente un registro básicamente están prestando servicios en el mercado como por ejemplo tenemos a Presta Mipe o Presta Club que son empresas que brindan préstamos a Mipe a personas naturales y están registradas ¿no? o tenemos empresas como Rexty Cambista Tu Cambio que te dan servicios de cambio de divisas todo esto a través de aplicaciones móviles o plataformas y están registradas ¿no? entonces esas empresas Sinte también dan servicios financieros no reservados para empresas no reservados solamente para empresas donde están licencias ¿no? con lo cual el Banco Interamericano de Desarrollo ha visto que dentro de las empresas que brindan servicios financieros algunas con licencia otras con registro existe entre ellas determinados niveles de madurez digital es decir que algunas empresas están más avanzadas que otras en su proceso de transformación digital y ha determinado que las empresas están en diferentes niveles comenzando por el nivel más básico de transformación digital que es el nivel observador oye estoy viendo que todos están dando sus productos de manera digital están automatizando procesos están analizando los datos del cliente con tecnología han migrado todo la luz pero estoy viendo lo que pasa pero no he hecho todavía nada nivel observador el nivel 1 hasta el último nivel que es el nivel avanzado en el proceso de transformación digital que es el nivel innovador en donde todo es digital casi nada es de manera manual o física ese es el nivel innovador y ahí en ese nivel están las empresas fintech porque son empresas que usan 100% la tecnología para brindar sus servicios financieros en qué posición en qué nivel desde el 1 hasta el 5 están las empresas del sistema financiero con licencia y principalmente las microfinancieras en el nivel seguidor están en el medio están entendiendo cuáles son esas tecnologías cuáles son nuestros riesgos qué rol tiene el directorio qué rol tiene la gerencia y están armando sus planes están en el nivel seguidor en el nivel 3 pero todavía les falta mucho por desarrollar o liderazgo de los directorios o le falta presupuesto para inversión en tecnología o le falta desarrollar las capacidades de su personal en temas de tecnología y servicios financieros digitales para llegar al siguiente nivel que es el nivel avanzado o el nivel innovador esa es la situación la foto ahora según el último reporte del BID hecho en el en 2023 ¿por qué no están las empresas del sistema financiero en el nivel innovador o avanzado? ¿por qué han detectado diferentes barreras problemas que se van presentando en el camino en este proceso de transformación digital? ¿no? primero la falta de cultura digital ¿no? o sea lo que pasa es que la cultura digital implica un cambio de pensamiento porque digamos transformación digital no es todo lo que veo siendo tradicional lo voy a hacer de manera digital eso es un aspecto nada más sino si si ven las tendencias del mercado o ven cómo los los bancos digitales desarrollan sus productos todo nace desde lo digital no comienza de lo físico a transformado digital no sino que es un producto que nace desde desde el análisis de la información del cliente a través de un software en donde ya los contratos están predeterminados ya están en términos y condiciones generales en un clic se aceptan entonces esa manera de pensar así como cuando por ejemplo uno aprende un idioma ¿no es cierto? nuevo distinto a tu lengua materna inicialmente lo que haces es traducer pero ya hay un punto cuando ya estás hablando con fluidez otro idioma en donde tú piensas en el otro idioma ¿no? ya no haces la traducción sino que simplemente te salen las palabras porque ya estás inmenso en los términos frases definición en el otro idioma entonces eso falta esa manera de pensar a lo digital les falta todavía a las empresas 71% están en desarrollo de ese cambio de pensamiento ¿no? resistencia al cambio porque por temor hay muchos casos ¿no? que pueda fracasar como no lo entienden mucho entonces tienen ciertas inseguridades los costos de la implementación es verdad cada vez la tecnología supone una inversión importante de recursos falta de talento o desarrollo de capacidades a la interna ¿no? también o desconocimiento y bueno el desconocimiento ya cada vez está yendo menor porque como la información está por todos lados entonces mucha gente sabe que existe inteligencia artificial que existe blockchain que existe big data más o menos un poco de qué se trata cada uno pero o sea porque o sea sí saben que existen pero no a un nivel profundo ¿no? que es lo que se necesita para poder entrar con éxito a este proceso de transformación digital y para ir cerrando las principales tecnologías ¿no? que están usando actualmente las empresas del sistema financiero el cloud computing es una de ellas ¿no? cloud computing supone que las empresas del sistema financiero ahora desarrollen sus funciones a través de la contratación de proveedores que son los dueños de estos espacios cibernéticos ¿no? como Microsoft Google Cloud Amazon Web Service Cisco todos ellos son dueños de determinados espacios cibernéticos donde se puede almacenar y procesar la información y en esos espacios también se pueden gozar de ciertos servicios o funciones que necesitan la entidad financiera el cloud computing es la tecnología una de las tecnologías y también en conjunto con las APIs más usadas por las empresas del sistema financiero ¿no? ¿por qué? por los beneficios que supone gozar con esos proveedores además no es que una empresa del sistema financiero tenga un proveedor de cloud porque como en la nube puedes gozar de diferentes servicios es decir te pueden almacenar información también te pueden procesar información también te pueden dar un servicio específico de análisis de datos o de gestión de riesgos entonces tú puedes tener diferentes proveedores cloud para unos para darte el almacenamiento otro para darte el procesamiento otro para darte un servicio específico de gestión de riesgo ¿no? ¿por qué? porque uno es más seguro en almacenamiento otro es más rápido en procesamiento de datos entonces un banco puede tener diferentes o tal vez puede decidir porque esto es un tema súper voluntario que el banco puede decidir contratar con un solo proveedor todos los servicios porque además también el proveedor para retener al cliente le ofrece un buen precio ¿no? entonces el cloud computing es una las APIs las APIs es otra tecnología importante en este mundo actual en donde las empresas del sistema financiero cada vez más están formando alianzas o contratando proveedores para la prestación de sus servicios los APIs son software que permiten a los sistemas informáticos en este caso el sistema informático del banco poder conectarse integrarse y comunicarse con otro sistema informático de un tercero ese tercero puede ser un aliado como Uber ¿no? es decir ¿cómo es posible que si yo tengo Uber abro mi Uber y puedo acceder a una cuenta una cuenta de ahorros del banco X ¿no? porque porque a la interna Uber ha firmado un convenio con el banco X para que los sistemas del banco con el sistema de Uber se conecten a través ¿de qué? de estas famosas tecnologías APIs ¿no? que son software que permiten a dos sistemas comunicarse entre sí ¿no? y de manera segura ¿no? de manera segura de manera encriptada y de manera digamos que puedan conversar esos sistemas y que yo pueda en una plataforma de una empresa que no es un banco acceder a un producto financiero ese es uno de los ejemplos de los usos de las APIs pero tenemos otros ejemplos también el ejemplo es con el cloud computing porque cuando una empresa de sistema financiero contrata un proveedor tecnológico como el proveedor de nube necesita el sistema informático del banco conectarse al sistema de la nube para poder pasar la información y almacenar esa conexión entre sistemas entre la empresa de sistema financiero y el proveedor tecnológico ¿no es cierto? se hace a través de esta tecnología llamada APIs ¿no? entonces como vemos cada vez más a las empresas del sistema financiero formar alianzas o con partners digamos que quieren en sus plataformas como por ejemplo Rappi Uber Mercado Pago Mercado Libre perdón Amazon en diferentes en diferentes plataformas que no son financieras esas plataformas a sus clientes les quieren ofrecer productos financieros ¿no? entonces forman alianzas con empresas del sistema financiero y esas alianzas suponen integración de sistemas informáticos ese sistema para que se comuniquen y se compartan la información ¿no? eso se hace a través de APIs otro ejemplo importante es todo el mundo sabe cuál es la marca Apple y esta marca Apple básicamente su negocio es un negocio de producción y comercialización de dispositivos tecnológicos entre ellos teléfonos tablets y otros relojes ¿no? todos estos dispositivos tecnológicos ese es su principal negocio pero no es el único en los últimos años las famosas empresas tecnológicas grandes se llaman Big Tech como Apple Google Amazon incluso han desarrollado nuevas líneas de negocio adicionales a su core principal para que Apple por ejemplo pueda brindar servicios financieros ¿no? he dicho oye yo tengo una lista de clientes que son mis fieles consumidores de mis dispositivos iPhone que yo los conozco quienes son en todo el mundo porque claro tú te registras ¿no? 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 este cuando tienes tu tu aplicación de del teléfono ¿no? el Apple Store cuando te registras como como la primera vez para usar tu teléfono ¿no? ¿no es cierto? el Apple conoce quién eres entonces dice oye y además tiene acceso a toda tu información de tu teléfono ¿no? entonces dice oye tengo una lista de clientes Apple tiene una lista de clientes importante a la que les puede ofrecer no solamente teléfonos y otros dispositivos tecnológicos sino también puede ofrecerles productos financieros para que compren mis teléfonos o que compren mis ordenadores entonces Apple en Estados Unidos acá en el Perú digamos tenemos el Apple Pay eso es un producto pero en Estados Unidos Apple tiene una alianza con un banco que se llama Goldman Sachs y ese banco a través de una alianza entre Apple y Goldman Sachs ha permitido a los clientes de Estados Unidos de Apple cuando tienen su teléfono poder a través de su teléfono poder solicitar o abrir una cuenta de ahorros o una tarjeta de crédito de Goldman Sachs ¿no es cierto? entonces pero con la marca de Apple se llama en el caso de la cuenta de ahorros se llama SafeCard la SafeCard es la cuenta de ahorros que puede abrir los usuarios de Apple en el banco en Goldman Sachs pero los usuarios de Apple no tienen que ir al banco Goldman Sachs para abrir su cuenta de ahorros sino que de su teléfono solamente los usuarios que tienen Apple pueden solicitar abrir una cuenta de ahorros digital en Goldman Sachs ¿no? ¿y cómo es posible abrir una cuenta de ahorros digital en el banco Goldman Sachs desde mi teléfono Apple en Estados Unidos porque se han integrado a través de estas famosas apps ¿no? o tienes la la credit card de Apple que es tarjeta de crédito y en verdad Apple no es el que te da la tarjeta de crédito ni ni en la cuenta de ahorros sino es Goldman Sachs a través de la integración de los sistemas ¿no? el Big Data también es otro tipo de tecnología que lo que hace es básicamente procesar grandes cantidades de información de los clientes del banco ¿no? información financiera y no financiera y poder dar determinados resultados sobre cuál es la preferencia del cliente en temas de no sé de créditos o de productos de seguro o productos de ahorro ¿no? ¿cuál es su capacidad de pago? ¿cuál es su riesgo de lavado de activos ¿no? entonces lo que hace la Big Data es recopilar sistematizar y procesar grandes volúmenes de información en tiempo casi real ¿no? inmediatamente para dar una respuesta rápida que humanamente no sería posible ¿no? luego también tienes el famoso blockchain y eso básicamente para se usa mucho ahora si tú quieres comprar los famosos criptoactivos ¿no? si quieres comprar Bitcoin y Ethereum todas las criptomonedas que se pueden adquirir y utilizar estas monedas como forma de pago porque tú puedes bueno en Estados Unidos ¿no? perdón en Perú no pero en Estados Unidos tú puedes comprar un Starbucks con una fracción de tu Bitcoin es decir tú puedes adquirir una moneda una criptomoneda ¿no? como el Bitcoin en una plataforma de compra y venta de criptomonedas que tiene su aplicación en el teléfono entonces yo puedo solicitar me bajo la aplicación de la exchange que ofrece la compra y venta de monedas claro que el Bitcoin me parece que ahora ya volvió a superar los 50.000 dólares cada una pero también te venden fracciones y entonces tú puedes tú puedes comprar y vender criptomonedas en una aplicación desarrollada por una por una empresa que administra esa plataforma y comprar tus criptomonedas y las criptomonedas ¿de qué te sirven? bueno de varios de varios tiene varios usos ¿no? puedes con esas criptomonedas pagar bienes y servicios en aquellos establecimientos que acepten las criptomonedas puedes invertir en las criptomonedas en el sentido de que las compras a un precio y pueden subir su valor ¿no es cierto? y entonces yo la compré a 50.000 dólares y ahora está a 70.000 y entonces la vendo en la aplicación y hago una ganancia ¿no? esa es una manera como medio de almacenamiento de valor y entre otros usos entonces en otros países como en Europa las empresas del sistema financiero están abriendo subsidiarias para dedicarse justamente a este tema a través de vehículos especiales dentro de su grupo económico de las empresas para poder crear empresas que se dediquen al desarrollo de estas aplicaciones que permiten la compra y venta de monedas ¿no? aquí actualmente en el Perú lo que hay es aquella empresa que se quiere dedicar a la compra y venta de criptomonedas tiene que implementar un sistema de prevención de lavado de activos ¿no? que es importante porque a nivel mundial se ha detectado que ahora las criptomonedas por el atractivo que tienen también tienen otros riesgos pero por el atractivo que tienen muchas empresas muchas personas empresas están utilizando las inversiones en estos en estos activos para blanquear el dinero ¿no? entonces para eso las empresas que desarrollan estas plataformas que compran y venden tienen que implementar un sistema de prevención de lavado de activos ¿el blockchain qué es? es un registro digamos descentralizado en que todo el mundo puede acceder y no se puede modificar entonces cuando se compra una una criptomoneda no se vende se registra y jamás se borra ¿no? es un registro descentralizado que permite justamente eso inscribir y registrar toda la cadena de compras ventas desde que se emite la criptomoneda hasta que hasta la última transacción que se ha hecho hace un segundo es el registro que permite almacenar y saber quiénes son los titulares quién emitió el criptoactivo por primera vez quiénes fueron toda la cadena de los titulares y todo lo demás ¿no? para poder mantener digamos la seguridad de los inversionistas y finalmente ya para terminar la famosa tecnología vinculada a la inteligencia artificial bueno la inteligencia artificial valgan verdades de acuerdo con el último informe del comité de Basilea Basilea es una digamos es un comité internacional que se basa en el desarrollo de estándares o de modelos de normas financieras que de los cuales los países digamos lo toman como referencia para crear su regulación financiera en cada uno de los países ¿no? o sea el comité de Basilea es un comité súper importante para las empresas del sistema financiero porque lo que dice Basilea en sus recomendaciones sus estándares internacionales en sus modelos de normas son lo que el regulador utiliza para poder hacer sus normas en cada país ¿no? entonces Basilea ha emitido un último informe este año en donde ha identificado cuáles son las principales tecnologías utilizadas a nivel global por las empresas del sistema financiero y es donde dice que el cloud computing y las APIs son las tecnologías más usadas y también es donde dice que la inteligencia artificial a nivel global está haciendo es una tecnología ¿no es cierto? que permite efectivamente procesar información y dar respuestas como si fuera una persona humana ¿no? te puede dar reportes sobre determinada pregunta que le hagas o determinado requerimiento te puede crear un video te puede producir un audio ¿no? puede darte digamos un resultado similar al dado por un humano con la información que le des ¿no? pero tiene diferentes desafíos diferentes riesgos porque como toda la información que da o la que aprende está basada en información a la que puede acceder el sistema de inteligencia artificial hay problemas vinculados con si la información que se le otorga al software de inteligencia artificial es una información errónea el resultado va a ser erróneo ¿no es cierto? si es una información desactualizada el resultado va a ser desactualizado si el software permite que alguien lo manipule entonces el resultado va a ser errado hay diferentes digamos factores que generan riesgos en torno a los resultados o a los resultados de la inteligencia artificial y por lo tanto como hay tantos riesgos el comité de Basilea ha advertido que es una tecnología que está siendo usada por las empresas del sistema financiero aún con cierta cautela aún con cierto nivel digamos mínimo de uso por los diferentes problemas que puede presentar como todavía es el desarrollo ¿no? esos desafíos que presentan como el nivel de error o de manipulación de los sistemas hasta que no se superen las empresas del sistema financiero a nivel global porque ha hecho una encuesta con que las ideas de los bancos está siendo usado de una manera cautelosa limitada ¿no? pero ciertamente está siendo usada pero no al nivel del cloud computing o de las APIs ¿no? o de la Big Data es importante no sé si hay algunas consultas o dudas porque justamente estamos ya sobre la hora y justamente era la última parte de la exposición no sé si y a Mire tienes hay alguna duda de los participantes sino con esta exposición terminaría Sí estimada doctora al parecer hay una duda en la bandeja de chat Sí a ver comentame por favor Claro a ver Rafael Pérez nos indica en ese contexto de transformación digital del tráfico jurídico que por lo dicho en la exposición implica un alto nivel de seguridad y certeza para circular grandes cantidades de bienes y dineros ¿es ahora necesaria la existencia de la escritura pública y del notario considerando el alto costo que implican por qué? Sí es una buena pregunta bueno les cuento que conversando con mis amigos los notarios y todos los abogados que trabajan en diferentes notarías todos todos ellos manifiestan la necesidad incluyendo los notarios de la actualización de las normas vinculadas a la ley del notariado porque en esa era digital en donde muchos de los procesos o formalización de los contratos se hace de manera digital ¿no es cierto? a través de la firma electrónica es necesario también que de alguna manera las notarías o sea porque los notarios sí son importantes la intervención de ellos en el sentido de que es un tercero digamos diferente a los agentes que están haciendo la operación que da fe de cierto acto sí es importante que participen sin embargo digamos notan es que su participación a través de las escrituras públicas podría ser de una manera más moderna que la manera tradicional ¿no es cierto? en donde de todas maneras es necesario firmar un documento como la escritura pública físico ¿no? aún cuando tengas reconocimiento de biometría y todo lo demás que es un pequeño avance sí es necesario yo coincido con mis amigos los notarios en donde es trascendental y es clave modernizar y actualizar la ley del notariado para que todas estas formalizaciones que hace el notario se puedan hacer de manera digamos digital con el uso de las tecnologías y que ayude también porque el uso de las tecnologías ciertamente ayuda a la reducción de costos ¿no? porque si bien es cierto hay un costo inicial de la inversión de la tecnología en donde por ejemplo son escrituras públicas digitales ¿no? para eso se necesitan las tecnologías ok hay una inversión del notario en esas tecnologías pero es una inversión inicial que se tiene que hacer como todas las inversiones iniciales pero que va a servir desde el momento que se implementen adelante entonces al final esa inversión se va a recuperar con la de escrituras que se van a hacer y más rápidas y cada vez digamos menos costosas ¿no? porque es una inversión inicial y de ahí ya no hay mayor inversión o no tanto como la inicial entonces la idea es que que se actualice se modernice la línea de notariado para que se permita hacer este tipo de formalizaciones notariales de manera digital que permita el uso de las tecnologías y la reducción de costos que trae el uso de las tecnologías eso es bien encima doctora por el momento no hay ninguna pregunta más ya muchísimas gracias bueno encantada de poder haberlos ayudado hasta la próxima oportunidad si tienen algunas dudas consultas vinculadas con el tema expuesto o algunas otras vinculadas al sector financiero o Mercado Valores me pueden contactar por mi LinkedIn ahí estoy como Karina Chinguel de Gregori encantada de poder ayudar bueno perfecto estimada doctora le extendemos nuestra total gratitud gracias hasta la próxima oportunidad voy a dejar de compartir para que sigan con la siguiente exposición gracias